Tres meses atrás el gobierno israelí determinó que el ejército de defensa de Israel debía retirarse de la parte norte de la aldea Arabe Gajar, que se extiende a ambos lados de la frontera con el Líbano y dejar la zona bajo la custodia de la ONU. Sin embargo, el ministro de defensa, Eud Barak, anunció esta semana la cancelación de la retirada de las tropas israelíes debido a la reinante tensión en Beirut y por temor a que Hezbollah intente tomar control de la zona. Esta resolución, suspendida por el ministro de defensa, había sido aprobada en noviembre del 2010.